Voy a poner un vídeo, y ya para terminar, antes de irnos a publicidad, donde, amigos, Sánchez, en una reunión con altas ejecutivas, en una reunión institucional, mete a su mujer y la presenta como, bueno, la persona que preside la cátedra de la Complutense. Véanlo este vídeo. ¿Es el despacho de la presidencia? Sí, sí, sí. ¿Y usted, de verdad, no hay gente de la empresa? Oye, muchas gracias por venir, porque la verdad es que estamos súper ilusionados. Yo creo que es un paso, para ver, súper necesario. Al final, lo que te das cuenta es que son las mujeres las que transforman. Exactamente. Obligar por ahí, eso va a ser un cambio estructural enorme. El hecho de que haya ahora mujeres que estén ahí, yo creo que es un gran incentivo para los mujeres jóvenes para creerse que si quieres, puedes. Con los años, según empecé a sentirme más segura de mi posición, decidí que yo no tenía por qué ocultar mis emociones. Bueno, ahí tenemos, en una reunión con altas ejecutivas, pues haciendo un co-working con la mujer del presidente, pues un co-working como ella hizo en el Instituto de Empresas, que en el African Center, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted que utilice ese nepotismo casi no ilustrado, digamos ya impuesto? La verdad es que el presidente del gobierno, en una reunión que es de este tipo, digamos, oficial, pero con las personas que invita a él y que considera oportunas, puede llevar a quien quiera. Puede llevar a ministros y puede llevar a su esposa, ¿por qué no? Lo puede hacer un presidente del gobierno sin ningún problema. Es verdad que no caso muy bien y que desde el punto de vista, digamos, estético, pues no está bien. Pero bueno, en fin, ya vemos que a él, lo que le gusta sobre todo a Sánchez es organizar estos saraos que son perfectamente preparados, como el sirve del té, como parece que es una persona, pues eso, muy próxima y cercana, como aquello de la petanca, como aquello de los chavales. Todo eso está montado y luego a la hora de la verdad, cuando tiene que ir a votar al Congreso, como se ha visto esa semana, no va a votar y dejar a sus diputados solos con una ley en la que la mayor responsabilidad después de Montero, o antes incluso Montero, es suya. ¿Por qué? Pues porque él en su momento decidió, en contra de Carmen Calvo, que había que tirar con esa ley adelante. Cuando Carmen Calvo le dijo, no vayas con esa ley adelante porque te vas a pegar un tortazo. ¿Y qué ocurrió al final? Que él dijo, sí, vamos adelante y se ha pegado el tortazo. Y además hizo una cosa que es peor, cesó a Carmen Calvo. Exactamente, amigos, es que la capacidad intelectual de Pedro Sánchez se resumen dos cosas, no es no y sí, es sí. Eso es la capacidad intelectual de Pedro Sánchez.